Bueno, así como les estaba diciendo, pues esto va a quedar así. Ya quedó así. Ahorita vamos a levantar la máquina. Nos vamos. Tenemos que ir a hacer otro proyectito más. Ay, mira, mira. Tanta luz, mira. Bueno, así quedó, señores. No hay ningún problema. Eso quedó ahí niveladito. No 100%, lógico, porque sería mentirles que quedó 100% nivelado, pero quedó un 80 y algo por ciento nivelado de lo que estaba. Porque el piso tenía muchos bumps. Entonces, por eso él nos dijo nosotros que lijáramos con la lija más gruesa. No importará cómo quedara. ¿Por qué? Porque vamos a poner vinil. Así es que, bye, no. Bueno, gente, aquí estamos. Este proyectito lo terminamos. Pero ahora déjenme decirle a ustedes. Así como lo ven, no es ni un problema. ¿Por qué no es ni un problema? Ahorita que lo muestro y todo, le voy a explicar. Este sí va a quedar, este piso. Así como está, va a quedar. Ok, esto nos contrataron a nosotros para venir. Este piso. Este aquí no lo vamos a hacer. Nos contrataron a nosotros para que viniéramos a lijar. No importará con qué tipo de lija le diéramos. El problema aquí es que el piso no estaba a nivel. Entonces, la gente, el dueño es un cliente, un cliente muy selectivo, podríamos decirlo así, muy perfeccionista. Entonces, nos dijo que le echáramos lija, que lo niveláramos con la lija más gruesa que tuviésemos, porque él no quería tirar levony. Ahora les voy a explicar por qué es que mejor, pues, pues, los vamos a dejar así. No es que nos hayan contratado para venir a darle brillo, no. Solo para lijarlo, porque tenía muchos bombos. La madre se levanta, o se levantó. Entonces, aquí en las partes que estaban altas, nos le dimos lija. Entonces, le bajamos los bombos, lo tratamos de dejar nivelado. ¿Por qué? Pues, aquí está el motivo y la circunstancia. Aquí están los ejemplos. Este es el piso que él está poniendo. El maestro, el jefe, está poniendo los ejemplos. ¿Qué clase de piso él quiere que pongamos al final del día? Aquí está este tipo de piso. ¿Ven? Aquí ya tiene el firmato del leyado de la cocina, en la isla. Entonces, el motivo por el cual no le dimos buena lija a Chang es porque el dueño, la casa, el jefe, pues, va a poner piso laminado. Entonces, ahorita ya está viendo cuál es el tipo de piso que él va a querer poner aquí. Por eso fue que así, vean qué chula de casa. Entonces, este es el piso que va a ir encima de esto. Entonces, como él no quiere usar levonin para nivelar, entonces, eso es.